¡Hola chicos! Soy Lisette Chan y este es un vídeo un poquito diferente a los que hago normalmente y todo esto es por la contingencia que está pasando a nivel mundial que es el coronavirus. Muchos países ya están viviendo la cuarentena de este virus. En mi país ya hay más de 200 casos de infectados confirmados y el presidente declaró estado de catástrofe. Se nos pide encarecidamente que nos salgamos de nuestras casas a no ser que sea de suma urgencia. Lamentablemente la gente que trabaja fuera de sus hogares y lejos también tienen que asistir a sus trabajos. Pero se les obliga a tomar todas las medidas correspondientes para que este virus no se siga propagando. En mi caso he sido mayormente afectada por el coronavirus ya que todos mis conciertos agendados han sido cancelados o pospuestos para la segunda mitad del año. Así que solo podré trabajar desde la casa. Así como algunos me han visto he hecho conciertos online a través de Twitch y bueno, les traigo más sorpresitas. Sé que en otros países lo están pasando bastante mal ya que están en una cuarentena definitiva. O sea, que no pueden salir de sus casas ni siquiera para ir a trabajar ni para asistir a clases. Por ende, la rutina se hace muy poco llevadera al no poder salir de sus casas. Por eso me veo en la obligación y porque me nace de todo corazón hacer una dinámica muy divertida aquí en mi canal para que todos se sumen. Y para eso he creado un nuevo espacio en mi canal que se llama Canta Conmigo. Todos los días o con la mayor frecuencia posible voy a estar subiendo covers para que canten junto a mí. En cada canción dejaré estrofas libres para que canten junto a mí y también cantemos al unísono. Y para que esto sea más interactivo, si te animas, puedes grabarte con tu celular. Luego subirlo a YouTube y dejarme el link en comentarios. Así dentro de los días siguientes tu video puede ser elegido para ser subido en este canal. Y tendrás un video cantando junto a mí en mi canal. Esta iniciativa es para apaciguar los nervios, el estrés y el aburrimiento de esta contingencia que nos afecta a todos. Les mando un gran abrazo a todos. Ustedes saben cuánto los quiero y por favor cuídense. Lávense muy bien las manos. Salúdense de lejitos. Y no toquen mucho superficies. Y bueno, espero de todo corazón que nadie se contagie. Y por favor cuídense mucho. Y nos vemos en un ratito más porque en un ratito más subo el primer video de Canta Conmigo. Así que no se lo pierdan. ¡Los espero!